En los seis meses y medio que le restan al 2013, serán afiliados más de un millón de michoacanos al Seguro Popular, afirmó el subsecretario de Promoción y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Luis Rubén Durán Fontes. Se tienen 2 millones 400 de afiliados y aproximadamente más de un millón que se van a afiliar este año, entonces bueno, eso permitirá tener recursos muy importantes. El funcionario, quien atestigó el inicio de las obras del Hospital Infantil, dijo que la atención en salud en Michoacán está llegando a la mayor parte de la población de Tierra Caliente, que no tiene ese servicio. Tienen estrategias ya con el Ejército Nacional para poder llegar a esas áreas, creo que ha dado muy buen resultado. Aseguró que se buscarán estrategias locales para que la población se afilie al Seguro Popular y pueda obtener los beneficios que ofrece este esquema de salud gratuito. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.